El día de ayer hablábamos de la Asamblea Nacional de Ciudadanos. Hoy hablaremos de la Asamblea Nacional de Trabajadores. Este es un músculo social que requiere urgentemente Venezuela, especialmente cuando los trabajadores han sido desalarizados, donde se acabó con la libertad sindical, donde se acabó con la contratación colectiva, donde se acabó y se pulverizaron todos los derechos de los trabajadores. Es oportuno entonces que los trabajadores relegitimen también su vocería laboral y que lo hagan también mediante el voto universal, directo y secreto de los ciudadanos con la experiencia exitosa de una consulta popular. De eso se trata poner en escena una Asamblea Nacional de Trabajadores que le dé representatividad a los trabajadores ante propios y extraños. Y no solamente eso, sino que también garantice acompañar a la Asamblea Nacional legítima, a la Asamblea Nacional de Ciudadanos de la que hablamos ayer con el propósito también político, porque no puede haber futuro para los trabajadores mientras estemos dirigidos por el narcomadurismo. Una cosa implica la otra. Y por supuesto, posterior a la caída del régimen, debemos entonces trabajar en función de garantizar con este músculo social la gobernanza del país, la gobernanza de la nueva Venezuela. ¡Gracias!